Miren, publicó estos videos, son tres, ahora se los dejo, Chris No en Twitter, del biólogo Roberto Rojo, que fue a visitar la cueva donde hubo un derrame, una de tantas cuevas donde ha habido derrames de concreto, es impresionante lo que hicieron y después se fue a recorrer la cueva y pues siguen los trabajos ilegales, de manera ilegal, porque hay una suspensión que López se pasa por el arco del triunfo, dice Chris S.O.S. Tren Maya, nuestra peor pesadilla hecha realidad, ¿cuántos picos, palas y cubetas van a mandar para intentar remediar cientos de metros cúbicos de concreto derramado en nuestra agua? De la manera más atenta, pinches paren el inviable tramo 5, ecocidio en sequía y crisis climática. Terrible, ahora van a escuchar los videos, cuevas y cenotes prístinos convertidos en algo parecido a una zona de guerra. Tren Maya, ¿con qué cara vamos a ver a las siguientes generaciones y decirles que no pudimos hacer nada para evitar esta tragedia tan innecesaria? En este, que es el video que voy a dejar al final, el último, narra Roberto Rojo cómo ha alterado el comportamiento de los animales de la selva. Habla de los monos que de hecho les avientan cosas porque pues obviamente tienen miedo, están enojados. Ha cambiado incluso no nada más el aspecto de la selva, sino el comportamiento, la conducta de los animales, pero pues no les importa. Ellos dicen, los del gobierno, que se trata de progreso. Este es el progreso según ellos. No, esto no es progreso. Bajo ninguna circunstancia se puede considerar como progreso semejante barbaridad. Este es el crimen ambiental más grande que yo haya recordado, o que yo recuerde más bien. No se puede ni siquiera comparar con el derrame que hubo en el río hecho esto por los delincuentes del Grupo México. No, esto es brutal. Esto es terrible, de verdad. No falta, van a llegar aquí los adoctrinaditos vicariantes a decir, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque ya ven que así son. Lerdos, revisen el canal. Hemos hablado de temas ambientales aquí mucho, sobre todo porque es mi área. A eso me dedico, pues. Y obviamente sé reconocer cuando se está afectando un ecosistema, en este caso el de la selva, de manera brutal. El agua de la selva, el agua del acuífero de la península. Es un horror verdaderamente espantoso. Como dice Cris, en medio de una sequía y de una crisis climática, fueron capaces de hacer esta barrabasada. Y López se enorgullece de esto, ya ven cómo lo presume, y niega la afectación. Y la seguirá negando. Son unos sinvergüenzas. Les dejo los videos. Bueno, estoy impresionado. Estamos, estamos impresionados porque vinimos a ver el derrame de concreto en esta cueva. Nosotros habíamos pasado por aquí arriba cuando fue, pero no habíamos, no habíamos imaginado lo grave de este derrame. Y ahora que están arreglándolo, que significa quitar el concreto de la cueva, podemos ver la cantidad de concreto que se derramó de uno de los pilotes. Pero esto no es un evento aislado. Esto lo hemos visto que se repite una y otra vez en cada una de las cuevas que entramos. En la parte seca como aquí, pero también en la parte inundada. Y todo esto se diluye en el agua cristalina de nuestro acuífero. Pero estamos impresionados de verdad porque vean, vean la cantidad de concreto que hubo tan solo en este derrame. Y no, presidente, no es solo uno. Son muchísimos. Y esos son los que vemos. Recuerden que estos pilotes están poniendo miles de ellos. Y en muchos, en todos los que hemos visto casi, o en la mayoría han habido derrames. Qué impresionante. Está horrible. Esta es una de mis peores pesadillas, ver esto en la cueva. Bueno, venimos por la cueva y es como estar en zona de guerra. Con esos sonidos, los agujeros en la cueva, el cemento derramado. Estos lugares que eran maravillosos. Los estamos convirtiendo en una verdadera zona de guerra. De una manera impune. Estamos destruyendo la belleza. Estamos matando la vida. Estamos alterando ecosistemas frágiles y únicos. De una manera terrible. Y todo por un estúpido tren. Les voy a contar qué hemos visto con el proyecto del Tren Maya. Biólogos, peleólogos, ciudadanía que ama estos lugares. Hemos visto mentiras. Hemos visto destrucción. Hemos visto animales desconcertados, huyendo, molestos. Hemos tenido eventos donde monos, araña, nos avientan cosas y están con unos llamados muy particulares, que es cuando están muy asustados o muy molestos. Y esto, por supuesto, cerca de estos ruidos truendosos y terribles que hemos padecido. Hemos sufrido ilegalidad, pero quien más ha sufrido es la naturaleza. Estos lugares son hermosos. Eran pristinos hasta hace poco. Esta era una selva idílica, como las de los libros o las películas, con jaguares, con monos, con pumas, con venados, con cocodrilos, con todos los elementos que tendrían que estar aquí viviendo en armonía, coexistiendo y haciendo su vida en la naturaleza. Pero hoy se ha trastocado este equilibrio con tantas máquinas, con tantas personas, con tanto aceite, gasolina, máquinas horribles y gigantescas destrozando la selva. Esto es como una película de ciencia ficción de las máquinas contra la selva y la selva va perdiendo. La selva es la que más ha sufrido. Todo este atropello, inédito del Tren Maya, la selva que deberíamos estar conservando el día de hoy, las cuevas que deberíamos preservar para siempre, las rompemos de una manera tan atroz, tan burda, tan bárbara, que no sé cómo voy a tener cara en el futuro para ver a los ojos a las personas y decirle que no pudimos evitar esta horrible tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!